Si es cuestión de confesar, no sé preparar café, yo no entiendo de fútbol. Creo que alguna vez fue infiel, jugó mal hasta el parque y jamás usó el reloj. Y para ser más franca, nadie piensa en ti como lo hago yo, aunque te ve lo mismo. Si es cuestión de confesar, nunca duermo antes de ver, ni me baño los domingos. La verdad es que también lloro una vez al mes, sobre todo cuando hay frío. No, conmigo nada es fácil, ya debes saber, me conoces bien. El cielo está cansado ya de ver la lluvia al caer, y cada día que pasa es uno más parecido a ayer. No encuentro forma alguna de olvidarte, porque seguir amándote es ineditable. Siempre supe que es mejor, cuando hay que hablar de dos, empezar por uno mismo. Ya sabrás la situación, aquí todo está peor, pero al menos aún respiro. No tienes que decirlo, no vas a volver, te conozco bien. El cielo está cansado ya de ver la lluvia al caer, y cada día que pasa es uno más parecido a ayer. No encuentro forma alguna de olvidarte, porque seguir amándote es inevitable. Siempre supe que es mejor, cuando hay que hablar de dos, empezar por uno mismo. Gracias. Gracias. Gracias.